Y ahora quiero hablar con los Reyes Magos que están por aquí. Yo quiero saber cuál fue el pedido. Buena señor, ¿cómo está? ¿Cuál fue el pedido en casa de los Reyes? Y se está llevando mucho la bicicleta. La bicicleta más que tecnología, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bicicleta, autobatería. Tenemos variedades. ¿De todo un poco? De todo un poco, para todos los gustos. ¡Qué suerte! Bueno, vamos recorriendo también nosotros. Vamos a ir viendo qué será que piden los Reyes Magos en esta jornada. Van llegando los Reyes. Esta no es todavía la hora, pero ¿qué vamos a ver? Hola mami, ¿qué tal? Así medio de espalda nomás para que no le pillen a nuestros Reyes. A ellas se me van las chicas. No queremos cortar con la sorpresa de los Reyes Magos. Vamos hacia allá, mi querido Coro. Acá vamos a preguntarle al señor. Señor, ¿cómo anda? Otro día, bueno. Me están rechazando todos los Reyes por aquí. ¿Aquí se vienen unas señoritas? Ay, justito, ya se me fueron también. Vamos a ver. ¿A quién le agarramos? Vení acá, vení acá, Coro. Venga, 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 vamos a preguntarle a este, a este Rey Mago. A la pinta, pero este Rey Mago vino con mucho presupuesto, parece, ¿eh? ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal el presupuesto para los Reyes Magos? Y ahí estamos. Siempre estamos preparaditos, por lo menos para estos días. Para no cortar la ilusión, ¿verdad? Claro, de hecho que sí. Para darle la alegría a los chicos. ¿Qué pidieron en casa? ¿Qué dice la cartita? Sí, la cartita armable de la nenita. Los otros un poquito más grandes ya son pidieron camiseta. Pero ya, la nenita es la que más está a la orden del día ahora. Gracias, señor, por su tiempo. Dale, ok. Un Reyes Magos, entonces. Uno de los Reyes Magos por aquí recorriendo. Aquí vemos, la gente va saliendo. Otros tantos que van a ir llegando a partir de las 6 de la tarde, nos decía Mari, de Sueños Encantados. Que es ahí donde la gente, bueno, luego de salir de su trabajo, se acerca en esta zona. Y mira, de camino encontrás refrigerio. Conseguís también ropa para el verano, para la pileta. Hola, mami, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Están pidiendo la cartita, cosas para la pileta también los chicos? Sí, muchísimo. Y se está yendo mucho también lo del tema del traje de baño y todo eso. Bueno, y es un regalo útil, ¿verdad? Porque van a usar mucho ahora que se viene el calorcito para el pelo pincho, para la pileta. Exactamente. ¿Y qué tal la venta? ¿Bien? Bien, gracias a Yolera. Ayer empezamos a vender mucho ya. ¿Ojo por una? Sí, ojo por una. Qué suerte. Bueno, vamos a seguir recorriendo nosotros. Gracias acá a los papis que están recorriendo. Te digo, Coro, encontrás de todo. Encontrás regalos útiles, encontrás juguete, mira acá para el karaoke también. La próxima tinie, esto es el, ¿por qué no, eh? Recorriendo un poquitito vemos también los monopatines, los útiles ya importantes, esto para el cole. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Aguante ese reporteño. Aguante toda la vida. Ya se cruzó con una cerrita de corazón. ¿Cómo? ¿Cómo está, mami, acá a la venta? Contanos un poquitito qué encontramos. Estoy viendo cosas muy útiles para después ya los chicos que lleven al cole. Los colegios son las cartucheras. Tienes para nene, para varón, para nena. Tienes así los Avengers, tenés maquillaje, mira, tenés los monopatines. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta la madrugada. La gente viene toda la madrugada, ¿verdad? Vienen los reyes a ver todos los reales. Revisan la cartita y estamos como hasta las cinco y media, seis de la mañana. ¿Se está vendiendo bien? Gracias a Dios, sí, no nos quejamos. Qué suerte, bueno, vamos a seguir. Gracias, mami, por tu tiempo. ¿Qué tal? Nada, ya. Ya, va a ser tarde, no va a tener tiempo de leer. ¿A qué hora le vas a escribir? Dentro de un rato ya. ¿Cuántos años vas a tener? Diez. Diez años, ¿y todavía creen en los reyes a tu edad? Sí. Es letrado, le conviene. ¿Qué le vas a pedir? Pelota. Pelota, ¿verdad? ¿Cuál es tu jugador favorito? Messi. ¿Messi, ya no? ¿Messi, eh? Sí. ¿Está feliz? Sí. ¿La camiseta? No tengo nada. Y bueno, ¿y ese también lo tenés que pedir? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Josías. Josías. Ojalá que te hagan caso los reyes, eh, por ahí no hay presupuesto, Josías, y hay que entenderle también a los reyes maos. Seguimos recorriendo nosotros, mostrándote todo lo que hay, una variedad. Mira, acá estoy yo, la muñeca de trapo. Nunca una Barbie, ¿verdad, Antonio? Qué lindo. Bueno, el recorrido se va a seguir dando, nosotros felices de que los reyes estén recorriendo ya, de que vengan. Y así como decía el señor, se hacen malabares en esta época, pero se cumple con la ilusión de las criaturas. Mira los aviones, las guitarras, también estuve viendo mucho, ropa, conjuntitos, instrumentos musicales. Estoy viendo acá un órgano, un piano. Bueno, encontrás de todo, Antonio. Así que felices nosotros de poder contarle a la gente que hay movimiento, ¿verdad? Que hay movimiento, eso es muy importante. Hay movimiento, la gente está recorriendo de aquí para allá. Así que si todavía aquel reyes, aquella persona que todavía no tuvo tiempito para dar una vuelta para hacer sus compras de reyes magos, este es el momento. Así que nosotros continuamos disfrutando de buenas canciones aquí en el Ataque 105. En un rato te muestro todo lo que hay.